Buen día, buen día, buen día. Buen día a todos, a todas y a todos. Muy, pero muy buen día. El martes a las seis de la tarde, martes seis, de diciembre a las seis de la tarde, bueno, van a condenar a Cristina. ¿Y saben qué? No me vengan con plazos judiciales. Que hay que apelar, que hay que ver qué dicen los jueces de alzada, que el 21 de diciembre van a la feria judicial. No me vengan con tiempos judiciales ni tiempos procesales. No me importa. Desde el martes a las seis de la tarde, el pueblo argentino, los trabajadores, sus clases medias, tienen un problema político gravísimo. No hay más democracia en la Argentina. No hay más democracia. No hubo más democracia cuando cayeron los primeros compañeros del Doha. No había democracia cuando tuvimos 53 compañeros presos políticos, entre los que me cuento. No había democracia. Y no hay democracia cuando murió, por ejemplo, Humberto Montero, preso político, trabajador de Bahía Blanca, en la cárcel. Tampoco había democracia. Pero esta es la gota que rebalza al barzo. Acá, acá por el Evita, se cansaron de gritar no se vengan con Cristina, sino que el quilombo se va armar. Bueno, se van a gritar con Cristina, más que a las seis de la tarde. La van a condenar. No le pudieron pegar un tiro, la van a intentar sacar de la cárcel por la vía de la demonización judicial y política. Y todos los que están ahí, ¿qué carajo van a hacer? Van a mirar, van a esperar el resultado de la apelación, pero no me jodan, por favor. Por favor, no me jodan. No me jodan. Quieren abortar para todos los tiempos. Estos doce maravillosos años que tuvimos con Néstor y Cristina. Yo podía tener mucho debate con Cristina. No estoy de acuerdo con varias de las cosas que está haciendo. Pero ¿saben qué? No me equivoco. A esta hora soy el primero en estar en la calle. Brazo con brazo. Jamás fui en la lista. Jamás me dieron un puto cargo. De nada. Y tampoco lo busqué. Soy de los argentinos que crecen primero la patria, después el pueblo. Y nunca nosotras. Ayer hablé con todos los delegados del FTV de todo el país. Y le dije, el que no le dé el cuero para hacer una acción a su provincia. Su provincia venga hacia la Ruta 3. Venga en Cénomas. El martes once de la mañana queremos cortar la Ruta 3. Porque es muy determinado. Y tenemos que ser miles y miles y miles. Y vos que me estás escuchando en la radio, venís. Porque ir a putear dos horas en la puerta de Comodoro 5. Tampoco sirve para un carajo. ¿Me entiendes? Putear un rato y irse tampoco sirve. Pero ¿en qué quiera ir que vaya? No hay ningún problema. En la ruta nos vamos a quedar. En la ruta vamos a convocar a cortes en toda la Argentina. En la ruta vamos a apelar a la historia, a la ética, a esos elementos esenciales que construyeron primero al peronismo y después al kirchnerismo. Apelo a todos, por favor. Vos, pibe de la cámpora que me estás escuchando, pasá por arriba a tu dirigente y veniste a la ruta. O cortá la ruta de... Si sos el almirante Ebrón, cortá el almirante Ebrón. Si sos el morón, cortá el morón. Si sos el San Isidro, cortá ahí. Tiene que haber un pueblo luchando en la calle contra el lawfare, contra la dictadura del nuevo tipo. La dictadura hace 45 años eran los militares, hoy son los jueces. Y atrás están los mismos, la oligarquía y el imperio. No jodamos. No me vengan con boludeces, ni con cagónada, ni que venga un dirigente a decirme que no se puede hacer. ¡Me cago en el que diga eso! Por eso, compañeros, compañeras, compañeres, ¿eh? Plata o mierda. Hay que estar en las rutas, hay que estar en las calles, con presencia permanente, pacífica, como Gandhi, como Luther King, como Mandela, pacífica, pero en las calles, hasta que se va de la mafia, la mafia judicial. La que este año le llegaron 24.000 expedientes y solo respondió 8.000. Y todos en favor de intereses concentrados. Ya vamos a hablar de esto. Lofar también es que hoy haya solo poder judicial para los sectores acomodados. En las cárceles están los pobres, en la clase media. Hay un poder judicial para los ricos, el resto que se cae. Necesitamos recuperar el poder esencial de la democracia de los argentinos. Así que basta con esto. Felicito al Tano Catalano, de González Catani y de La Matanza, carajo. De ahí tenía que ser el Tano. Espero que nos acompañe el pueblo matancero. Espero que no nos dejen solos. Espero no quedar como el gallego Soto en la Patagonia Trágica, que se tuvo que ir porque dijo los compañeros no quieren pelear. Se entregaron, fusilaron a 2.000. No nos entreguemos. No nos entreguemos. Todo va a pelear, todo va a luchar. Agarruemos la máquina de pisar, boludo. Dirigente que no esté a la altura de la circunstancia. Córrelo. Córrelo, compañeros. Ya nos pueden parar. Somos imparables. El pueblo es imparable. Hasta mañana.